Paddy Chayevsky fue uno de los mejores guionistas de todos los tiempos. Decía que cuando finalmente descubría el significado de sus historias, lo apuntaba en un pedazo de papel que pegaba sobre su máquina de escribir para que todo lo que redactara en ella expresara de una forma u otra su tema central. Cuando terminé de ver El Diablo a todas horas tuve sensaciones mixtas. Entré a Rotten Tomatoes y empecé a leer las críticas. En general, las opiniones eran muy mixtas. De las negativas, la que más me llamó la atención fue la de Annie Bundahl para la NBC News. Ella escribió, El Diablo a todas horas cree que está remarcando cosas serias sobre los horrores humanos, pero es difícil descubrir dónde termina el baño de sangre y dónde empieza el mensaje. Esto me hizo pensar. ¿Por qué El Diablo a todas horas se siente tan negativa? En el oscuro mundo sureño se vuelve un patrón cuando las cosas parecen bien, la realidad le pega una bofetada a sus protagonistas. Esto lo hace sacrificando el conflicto ideológico que debería tener un buen guion. En este video voy a analizar cómo el guion de Antonio y Paulo Campos termina sufriendo por el deseo de protegerse en su mensaje narrativo, equivando a cualquier tipo de genuina oposición. Entre guionistas, la palabra tema suele usarse para referirse al mensaje de una película. ¿Pero qué es el tema de una película? El amor, el odio, son términos abstractos que no te dicen nada. En su libro, El Guión, Robert McKee ofrece una definición superadora. La idea controladora es la forma más pura del significado narrativo, del cómo y el porqué del cambio, la visión de la vida que los espectadores convierten en parte de su día a día. La idea controladora es una frase única que describe el cómo y el porqué la vida cambia de una situación a otra. La mejor forma de identificar la idea controladora es mirando las decisiones del protagonista en el clímax narrativo. Otra vez, Robert McKee escribe, la idea controladora consta de dos elementos, el valor y la causa. Identifica la carga positiva o negativa del valor crítico de la historia en el clímax del último acto e identifica el motivo principal por el que dicho valor ha cambiado hasta alcanzar su estado final. La frase compuesta de estos dos elementos, valor y causa, expresará el significado profundo de la historia. En el clímax narrativo hay una masacre. El predicador pervertido, el grupo de asesinos seriales y el sheriff corrupto mueren en manos de Alvin, el protagonista. ¿Pero qué tienen estas personas en común y qué causa sus muertes? Todos son víctimas de algún tipo de fe. El predicador usa la fe para convencer a jovencitas de que deben entregarse a Dios provocando el suicidio de una, la hermana de Alvin. Esa fe es lo que termina incentivando una venganza. Sandy, una de las asesinas seriales, no está convencida de lo que hace y tiene la fe de abandonar a su marido y vivir una vida diferente. Antes de morir, fantasea con la idea de escapar con Alvin, pero su inacción la termina condenando. El sheriff corrupto hace todo lo posible para tapar su mugre, motivado por la fe de ser reelecto. Todos los personajes con destinos trágicos están motivados o paralizados por una creencia. El diablo a todas horas no es específicamente una crítica a la religión, es una crítica a las creencias. Alvin es el único que no cree en nada. Se llenan las manos de sangre por supervivencia. No para satisfacer a Dios o ganar una elección. Los personajes que creen en algo tienen un final trágico. Incluso el soldado que va de camino a Vietnam con las esperanzas de defender a su país termina enterrado antes de que pueda cruzar el mar atlántico. El mensaje que yo interpreto del diablo a todas horas es, la fe puede paralizarte y no cree nada es lo que te mantiene vivo. Cuando presentas un argumento, tenés que estar dispuesto a atacarlo, demostrar que tu visión es la correcta. Robert McKee lo llama la idea frente a la contraidea. La idea positiva y negativa se argumentan la una con la otra, por así decirlo, creando un debate dialéctico dramatizado. En el momento en que se alcanza el clímax, una de estas dos voces gana la batalla y se convierte en la idea controladora. El guion de Antonio Campos es muy oscuro por el hecho de que la idea positiva no tiene nada de positivo. La película incentiva una idea controladora, en esencia, nihilista. En El Diablo a todas horas vemos dos películas pegadas, la de Willard que dura 40 minutos y la de Alvin que ronda la hora y media. Willard Russell es el único personaje de cambio y desarrolla muy bien la ida y vuelta entre la idea y la contraidea. Esta es la mejor parte de toda la película ya que la idea controladora impacta para bien en la vida de los personajes. Willard es un hombre guiado por su instinto. Forma una familia con una mesera ignorando el deseo de su madre que quería casarlo con una chica que protegía. Ignora la fe y respeta su individualidad. Un personaje es definido por las decisiones que toma en momentos de presión. Un día unos cazadores amenazan con darle una visita a la madre de Alvin. Willard, sentado en la cruz, pudo haberle pedido a Dios que se encargue de proteger a su familia, pero en ese momento decide actuar. Va con su hijo y su perro y se encarga de los problemas. En el sur estadounidense de los 60, eso es lo mejor que pudo haber hecho. Incluso el narrador nos dice que ese fue el momento más feliz de la infancia de Alvin. Esta escena introduce la idea controladora con una carga positiva. En un principio todo va bien, pero como en cualquier tragedia, la contraidea empieza a consumir la mente del protagonista. Cuando la esposa de Willard contrae cáncer, todo empieza a desmoronarse. Sacrifica al perro de su hijo para que Dios salve a su mujer. Su devoción termina acabando con todos. Esta es la contraidea. En momentos de crisis podés recurrir a Dios y ver si ilumina tu camino. La película tranquilamente pudo haber terminado ahí, en la muerte de Willard, ya que nos muestra cómo la fe consume todo. Consumió a toda la familia de Alvin. La contraidea gana. Pero al hacerlo acaba con el protagonista. Por eso nosotros decimos, si el protagonista se hubiera mantenido firme a la idea controladora, esto no hubiera pasado. El problema es que la historia sigue y acá el guión la caga fuerte. Llega un momento en el que la contraidea ya no resulta efectiva, porque ya sabemos las consecuencias que tiene seguir ese camino. Una contraidea es funcional cuando la audiencia cree, momentáneamente, que esa es la respuesta correcta. Si la fe funcionara de vez en cuando, habría una razón para dudar seriamente de la idea controladora. Pero cuando muere la madre de Alvin, y después el padre, en ningún momento hay un fragmento de esperanza. Ya estamos seguros que la fe es nociva. Parasite es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Es sobre una familia pobre que se infiltra en la casa de una familia rica y empieza a suyonarle todos los recursos. La idea controladora de este guión es hacer planes siempre lleva a la perdición, porque nunca terminan haciéndose realidad. Esa es la lección que aprende el padre de la familia de Kim. Lo interesante es que la primera mitad de la película muestra como los Kim idean un plan, lo ejecutan y tiene resultados, haciéndonos creer, de momento, en la contraidea. Nosotros decimos, siguieron un plan y funcionó. Esa es la respuesta. Eso creemos hasta que en la segunda mitad del film todas las creencias se desmonoran y el plan termina fracasando. Imaginate si los guionistas estuvieran poco predispuestos a que la audiencia crea en otra cosa. Nos mostraría, por ejemplo, la falla de la familia desde el inicio, mostrándonos ya un mensaje muy negativo. La mentira funciona bien al inicio, pero lentamente la montaña de naipes se desmonona. El diablo a todas horas es una película irónica tirando a pesimista. Cuando Alvin se vuelve el protagonista, la idea dramática pierde efecto. La audiencia ya es consciente de los peligros de seguir la fe. La muerte de todos esos personajes en el clímax carece de valor y causa porque ellos representan una creencia que ya sabemos que lleva a la perdición. Es como mirar una pelea donde ya no crearon a uno, pero que por algún motivo sigue de pie. Alvin sobrevive porque se hace cargo de sus acciones. En cambio, los creyentes terminan enterrados. El problema es que la contraidea no está a la altura de la idea. Perdió hace rato, pero no lo bajan del ring. Aunque el diablo a todas horas me gustó mucho, hay cosas que podemos aprender de sus errores. Es importante no fanatizarte y ofrecerle verdadera oposición a tus ideas. Al final del día uno termina creyendo en las ideas que son capaces de sobrevivir a las más violentas de las objeciones. Este ritmo de idea frente a contraidea resulta fundamental y esencial para nuestro arte. late en el corazón de toda buena historia, independientemente de hasta qué punto esté insertada la acción. Esta sencilla dinámica se puede convertir en muy compleja, sutil e irónica. ¿Te gustó ese último párrafo? Bueno, lo saqué del libro de story de Robert McKee, que me sirvió como la base teórica para el video que acabas de ver. Este libro no es muy fácil de conseguir, sobre todo en Argentina, que tenemos un gobierno que es capaz de dejarte ir si robas. Ah, pero que ni se te ocurra importar algo. Si no conseguís el libro en tu librería local, te recomiendo Book Depositori. Tienen una infinidad de libros relacionados con el cine, desarrollo de videojuegos y el arte en general, lo que se te ocurra. Hacen envíos gratuitos a todas partes de Latinoamérica. Tu copia de story te llega a la puerta de tu casa sin pagar ni un centavo. Ni siquiera el gobierno de Argentina puede detener a Book Depositori. Compra ahora y si haces una compra estarías apoyando al canal a seguir existiendo. Así que muchas gracias por el video. No te olvides de suscribirte y seguirme en las redes. Y nos vemos en la próxima.